La antigüedad La antigüedad Belice no es una ciudad muy grande Y como no es una ciudad muy grande Pues naturalmente No hay monumentos súper espectaculares Pero este dentro del término de lo que es Belice Es relativamente muy grande Esta es la catedral Recuerde que es anglicana Y se llama la catedral de San Juan Siempre que hablamos de catedrales Generalmente estamos hablando de San Juan Bautista San Juan Bautista Que sería esta Esta es la catedral de San Juan La que estamos usando nosotros Mira aquí Son muy chiquitas Son de madera Bueno, esa no es de madera Este es el altar Y se acuerda que es una catedral anglicana Puente catedral anglicana Mire aquí Anglicana, mire aquí Mire la catedral de San Juan Aquí habla muy claramente Que es del año 1812 al 2002 O sea, tiene 200 años Por ejemplo, esta también tiene 200 años Y la pila bautismal Pues la pila de alguna manera Esta también tiene 200 años 200 años Es que si está aquí Arriba tiene un órgano O un órgano No, Colombia Hablar con Colombia Bien bonita la iglesia Realmente Gran parte es de madera Bien bonita Bueno 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 Estamos despidiendo de la iglesia De la iglesia anglicana de San Juan De San Juan En la ciudad de Benítez En la ciudad de Benítez Bueno En la parte de afuera Naturalmente hay una serie De personas que han muerto Las tienen aquí Aquí Bueno Nos estamos despidiendo De la iglesia De la catedral anglicana De San Juan En la ciudad de Benítez En la ciudad de Benítez En concreto Primero antes esto Era de madera Ahora le De la ciudad de Benítez En la ciudad de Benítez Mi voz siempre En la ciudad de Benítez De la ciudad de Benítez